El puente de Castrillón El puente de Castrillón ¡Qué pasada! Aquí en el puente de Castrillón en Boal, Boal Paraíso Azul, ¡cómo no! ¡Qué guapa cascada del río Rocio! Mira Todo baja Así, hasta la masa de Ardón, ahí muy cerquina ¡Qué preciosidad! ¡Mari! Mira el muñín de Mari ¡Qué guapito! ¡Qué guapito! ¡Qué guapito! ¡Qué guapito! ¡Qué guapito! ¡Qué guapito!